¡Preciosos de mi corazón! Ya queda nada para Halloween, muy poquito, y hoy día 28 en mi edificio vamos a celebrar el trucotrato. Todos los niños del blog están súper emocionados y por supuesto Jodín y Sofía quieren participar. Así que hoy os voy a enseñar sus disfraces. Bueno, mirad, este va a ser el disfraz que le he separado a Sofía, ¿vale? Como vosotros sabéis, yo soy súper fan de las películas de terror, principalmente Chucky, todo lo que son brujas y tal. Y entonces he decidido que les voy a disfrazar a Sofía de la novia de Chucky. Miren, tiene su velito, el vestido. Ella en la película usa botas. Como yo no tengo oscuras, le pondré estas botitas que son muy cookies y quedarán súper bien. Uñitas, pestañotas. Y estoy decidiendo si ponerle la peluca rubia, porque la muñeca en la pelea es rubia, o dejarle con su pelito gris. Y a Jodín le voy a poner de Chucky, el mono, la camiseta, peluca, le va a quedar genial, y zapatitos, ¿ven? Así que si os parece bien, los vestimos y a ver qué tal. Si te hagas sequence de diástro��� contexts, ¿no? Y a Jodín le voy a poner de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!